Recién empiezo a recordar. Aunque no sea muy claro, es mejor esto, tener la mente en blanco, junto con el persistente sentimiento de incertidumbre por no saber qué pasa o dónde estoy. Si me quedo mucho tiempo en un cero lugar, ocasionalmente empiezo a borrar de mi enlagunada memoria los vagos recuerdos que aún me quedan de mi propia existencia. Aquí estoy de nuevo, el mismo camino, el mismo atardecer, la misma sensación de que me miran, me persiguen, siento los latidos de mi corazón que se acelera desenfrenadamente porque siento peligro, la misma ropa, el mismo desaliento, la misma soledad, una soledad que nunca había experimentado, soledad que me agobia, me asusta como nada me ha asustado jamás. Empiezo a recordar, no, a revivir aquella tarde, aquella que ahora es una fatídica tarde, no, mi fatídica tarde, aquella hermosa tarde que ahora sé que finaliza conmigo, finaliza con mi cuerpo, con mi miedo y mi vida. Ya me empiezo a acostumbrar a abrir los ojos, esperando a que todo esto sea una pesadilla e inmediatamente confirmar una y otra vez qué tan real es, mirar el cielo que tengo enfrente que es tan real como mi sufrimiento, tan real como lo fue mi último aliento de vida, con esas manos repugnantes y toscas manos que se han encargado de extinguir mi esperanza, mi existencia, mi voz, mi ilusión en este mundo lleno de maldad. Música 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 Ahora puedo decir que lo que siento es tan real como esas manos que voy a rememorar por toda la eternidad. La realidad es que nací y crecí siendo mujer, y al igual que mi vestimenta y mi esperanza, fui mancillada junto con mis sueños, mi fe en este mundo corroído y mi oportunidad de vivir. Fui pisoteada y aún no contentos con eso, ahora parece que estoy condenada a pasar el resto de mis días reviviendo mi muerte, una y otra vez, como si yo hubiese tenido la culpa. Música Medellín Futuro Música